La falta de políticas públicas para contraarrestar el consumo de drogas en el país podría provocar una pandemia. Así lo reveló el director del Centro de Orientación e Investigación Integral, Santos Rosario, al dar a conocer el segundo estudio sobre uso de drogas y prevención de VIH-Sida. La situación del consumo de drogas en la República Dominicana se está tornando altamente peligrosa. Posiblemente ya no va a ser una epidemia, sino una pandemia de no haber política pública encaminada a enfrentar esta realidad. En este estudio se ha encontrado que entre 100.000 o 100.000 dominicanos de una u otra manera consumen algún tipo de sustancia. Durante la exposición de los resultados obtenidos en el estudio, el encargado de tratamiento del Consejo Nacional de Drogas sostuvo que ha aumentado los presupuestos destinados a las instituciones que trabajan estos temas a fin de disminuir el consumo de sustancias controladas. El Consejo Nacional de Drogas ha aumentado la inversión económica para las diferentes instituciones ONG y además el presupuesto nacional para luchar contra las drogas. Pero lo lamentable que debo decir aquí es que en el país nada más hay un solo centro público que atiende a personas con consumo de drogas, que es el CAI, que está en el mocoso cuello. Y ya el tema de la droga es peor que el tema del VIH. El estudio reveló además que al menos el 11% de los pacientes con VIH positivo consumen sustancias prohibidas. Este estudio está arrojando que la gente está consumiendo más de un tipo de droga, están consumiendo conjuntamente a la vez, están consumiendo alcohol, están consumiendo marihuana, están consumiendo crack. La investigación fue realizada en distintos barrios del Distrito Nacional como parte de un programa de reducción de daños que llevan a cabo instituciones como el COIN y AIDES. Jonan González, EN Televisión.